Millones de familias, millones de trabajadores ilegales, millones de jóvenes. Millones de dólares en marketing para una sola hamburguesa. El índice de coliformes fecales era demencial. ¿Sabes de lo que hablo? No del todo. Te estoy diciendo que había mierda en la carne. Para que América pueda comer una Big One. ¡Guau! Parece recién salido de la parrilla. ¿No cree que necesita más humo líquido? No, 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 no. Así está perfecto. ¿Desea una ración de mentiras en el menú? Fast Food Nation